Y no me importa lo que tú me quieras Muy buenas noches, Sarmiento y toda la región El gusto, la satisfacción, la alegría, el placer de compartir esta noche con todos ustedes Es un gusto enorme presentarles la 18ª edición de la fiesta provincial del camionero Bienvenidos a todos a casa, su casa Los recibimos de esta manera Muy buenas noches Bienvenidos Esta es una nueva edición Un nuevo año para reunirnos para disfrutar de esta hermosísima fiesta Y así, con ese color con esta alegría con esto lo recibimos apreciando el cielo de la localidad de Sarmiento A disfrutar de esta noche maravillosa ahora observando cómo se decora el cielo con los fuegos artificiales Es muy importante contar con la presencia de todos ustedes porque resaltamos el esfuerzo y el trabajo de la Comisión ¡Hola, Lichamora! De la Comisión Comunal del Centro de Camioneros de cada una de las instituciones que interviene para que esto sea así como lo estamos ya palpitando, viviendo el comienzo de una edición maravillosa ya la número 18 en este 2017 Ya estuvo Diego y Natalia y habrá muchísimos espectáculos más Claro que sí contaremos sobre el escenario en un momento nada más con la música de Los Alpes Toda la música del brujo Ezequiel Además Daniela Moreira y su grupo Chama de Cero Estarán en este año Los Bambam Y como si todo eso fuera poco la elección de la nueva soberana con 15 candidatas que esta noche nos visitan de distintas localidades y puntos de la inmensa región Tanto miramos el cielo en la jornada de hoy que ahora lo disfrutamos con este espectáculo maravilloso Juegos artificiales ideal para que pueda vivirse esta fiesta Por eso queremos una vez más decirles gracias por estar aquí esta noche congregándonos aprovechando para reunirnos familiares amigos conocidos aquellos que hoy también van a estar reuniéndose y disfrutando de esta fiesta de la fiesta en la localidad de Sarmiento que es su fiesta Edición número 18 en este cierre del año 2017 gracias a todos por estar presenciando y acompañando esta fiesta hermosa Impresionante que se escuche también esa música es la manera de vivir la fiesta ¡Ven ese aplauso! es así como decíamos por un ratito todavía es la reina de la fiesta provincial del camionero porque quiero que así también la recibamos con un muy pero muy fuerte aplauso ella es Milagros Cielo viene arriba la música para recibir a la reina además de representar a esta hermosísima fiesta provincial del camionero también es reina de la fiesta del pollo en la localidad de Nelson llevando su simpatía su elegancia aquí nos acompaña fuerte 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 ese aplauso que también ha representado la fiesta del camionero hablando de elegancia miren los chicos que están aquí muy bien para recibir a cada una de estas bellezas bienvenida a Milagros un placer entonces vamos a dejar que pueda saludar a la gente que ella pudo representar por todo un año y por unos minutos más para que saludes en este instante y de esa manera entonces si vamos a ir recibiendo al resto de las candidatas y tenemos también un par de reinas consagradas buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches a todo el público primero que nada quería agradecer a la comuna de Unpol por haberme apoyado durante todo este año muchísimas gracias a mi familia por siempre acompañarme en todo momento y muchísimas gracias al público en general por poder haber asistido a tan importante fiesta como es esta muchísimas gracias 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 un aplauso entonces que se escuche para Milagros Chíver reina de la décimo séptima edición de la fiesta provincial del camionero además tenemos el placer de que nos acompañen dos reinas consagradas recibimos ya con un muy fuerte aplauso a Paula Minetti ella es de esta localidad de Sarmiento representa a la fiesta nacional de la agricultura de la ciudad de Esperanza además es ex reina nacional del sorgo y la cosecha de Luisa en Freire y actualmente embajadora de la misma el actual reinado también de la fiesta nacional de la agricultura así la recibimos como merece con un cálido cálido y fuerte aplauso para que todos puedan apreciar su belleza que lleva a cada una de estas y otras fiestas vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a la señorita Antonella Gazano así la vemos desfilar y también representa aquí a la localidad de Sarmiento y a distintas fiestas por ejemplo fiesta provincial de la destreza criolla de la lucila y actualmente embajadora de la fiesta nacional del caballo no es todo porque es reina provincial del liso en Drusli reina provincial del dulce de leche en Arroyo Aguiar reina regional del asado con cuero en Galicío reina regional del fiambre representando en esa ocasión a la localidad de Humberto Primo 67 su signo Tauro sus ojos marrones estudios cursados el secundario le gusta el voley la música preferida reggaetón y latinos y representa la comuna de Santo Domingo Lilia Saidel Walker caminar andar en bici ver el atardecer 17 años 1 metro 65 música preferida pop entonces esta otra pop tulante que ya arribó al escenario por eso damos continuidad rápidamente así ustedes pueden descubrir la belleza de la candidata número 6 ella es Paula Victoria G tiene 16 años candela de los milagros CAR que representa la comuna de Eusebia música preferida Abel Pintos signo Pisis 17 años 1 metro 65 deporte patinar convocamos a quien lleva el número 14 se llama Juliana María Chiapero tiene 16 años su estatura 1 metro 70 su signo es Pisis de suspenso claro segunda 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 princesa de la fiesta provincial del camionero es la candidata número 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 es la número tres Emilia Cainel Vázquez Representa al Instituto Centenario de Humboldt ¡Fuertes aplausos! ¡Bien arriba! Ahí está Antonio Aguirre Daniel Causa representado al Centro de Camioneros por efectivas señoras colocándole los atributos a la segunda princesa de esta fiesta 18 del camionero Listo momento en el que recibe su banda identificatoria esa corona hermosísima de flores un ramo, un presente floral y ya entonces ella está representando en parte a esta hermosa fiesta a este momento que hoy nos reúne ¿Usted sabe? ¿Sí? Yo sé, sí, pero... ¿Y la gente? ¿Le decimos? ¿O no? ¿Quién sabe quién es la primera princesa? ¿Sí? Un poquito más fuerte ¿Quién sabe quién es la primera princesa? Ahora sí, me dicen que sí Ahora sí, me dicen que sí ¿Entonces lo revelamos? Primera princesa Postulante Número Primera princesa, la postulante Número 7 Número 7 De tanta ilusión De tanta ilusión De tanto nervio De tantas ansias De tanta alegría Y de tantas emociones ¿Vuelve ahora en el sobro? ¿De calor? Es el momento entonces esperado Es el momento... No, me voy a dejarlo Es el momento épico Momento memorable Momento sublime En la fiesta Provincial del camionero Habemos reina Nueva soberana Nueva reina De la fiesta Provincial del camionero Edición 18 Año 2017 A ver esa música A ver, a ver, a ver, a ver ¿Se aviento? ¿Quieren conocer a su reina? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quieren conocerla? También desde otros lugares Acompañando a sus candidatas Ya está A la representante De la decimoctava edición De la fiesta Provincial del camionero Y ella es La postulante Número ¿Lo digo? Ah, pensé que iban a decir La postulante Número Ocho Melani Belén Causa Representa A la comuna de San Vien Podemos disfrutar De las canciones Que hoy decíamos Realmente Son increíbles Y ahora Vamos a escuchar Vamos a bailar Vamos a cantar ¿Por qué no? Inclusive Con todo lo que eso Representa Para cada uno De los grupos musicales El aplauso Que es fundamental Y que también Imagino va a estar En este momentito Ya En instantes Entonces Tenemos su música Bueno Ahora sí entonces Los presentamos En tanto preámbulo Porque ya les anticipamos La música del recuerdo Para bailar Para emocionarse Para recordar Para poder enamorarse También Los tenemos Sobre el escenario Sergio A disfrutar De toda la música De los Alpes ¡Bienvenido! 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 Si has olvidado algo que te quiero Déjame, si has encontrado un amor Déjame, más tú no pides que el primero Que te enseñó al cuido Cuanto tiempo nos decimos Yo te quiero, aborrido Ahora dices que te vas Ahora sé que nunca, nunca volverás Déjame, si has olvidado Te quiero, déjame Si has encontrado un amor Déjame, más tú no pides que el primero Que te enseñó al cuido Déjame, si has encontrado un amor Déjame, si has encontrado un amor Déjame, más tú no pides que el primero Que te enseñó al cuido Que te enseñó al cuido Déjame, más tú no pides que el primero Que te enseñó al cuido Que te enseñó al cuido Déjame, más tú no pides que el primero